Jesús, eres mi amigo, Jesús, quiero vivir contigo, gracias por salvarme, yo quiero serte siempre fiel, siempre fiel. Catequesis familiar nivel inicial, Dios nos ama. Bienvenidos a este duodécimo encuentro. El tema del día de hoy es David, rey de Israel. Dios envió el profeta Samuel a Belén para ungir un nuevo rey de Israel de entre los hijos de un hombre llamado Gesé. Cuando llegó a la casa de Gesé, Samuel fue llamando uno por uno a sus hijos para ver a cuál escogía el Señor. Fueron pasando todos comenzando por el más grande, pero a ninguno de los que le presentaban había elegido el Señor. Entonces Samuel le preguntó a Gesé si no tenía más hijos y éste le respondió que sólo le quedaba uno llamado David, pero era muy joven y estaba cuidando el rebaño. Samuel lo mandó a llamar y cuando llegó, a pesar de que era el más pequeño, Dios le dijo al profeta, Ese es, levántate y úngelo. Y Samuel lo ungió. Antes de reinar, David sirvió al rey Saúl. Por aquel tiempo, los filisteos llegaron para hacer guerra a Israel, trayendo consigo un guerrero fuerte y enorme, Goliat. Antes de combatir, Goliat propuso que en lugar de pelear todas las tropas, mandara a un solo hombre para que pelee con él, de modo que el guerrero que venciera el combate haría ganar a su pueblo. Todos tuvieron miedo, menos el joven David, quien se ofreció a pelear. Al verlo joven, pequeño y sin armadura, Goliat se burló de él y lo insultó, pero David le respondió, Tú vienes a mí con armas, pero yo en cambio voy hasta ti en el nombre del Señor de los ejércitos. Y mientras el filisteo se acercaba a David, éste fue corriendo a tomar de su bolso una piedra y con una onda, se la lanzó a Goliat y lo golpeó con fuerza en la frente. Goliat cayó y murió. David llegó a ser el más importante rey de Israel, engrandeciendo al pueblo en el nombre del Señor. Dios le hizo una promesa muy importante a través del profeta natal. Le juró que siempre reinaría en Israel un descendiente suyo. Y damos a nuestra Madre Santísima que podamos confiar nuestras batallas a la protección de nuestro Dios. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que Dios los bendiga siempre.